Este es para mí el camino para acercar otras personas a la fe, no sólo para santificarme yo mismo, sino también a la gente de mi alrededor. He intentado siempre dar a la gente algo más, y no sólo mis verduras, sino también algo de mi propio espíritu, sobre todo por medio de conversaciones con mis clientes, con los que echarlo muy a menudo mientras peso la fruta. Y en definitiva, cuando hago muy bien mi trabajo, consigo que mis clientes estén contentos conmigo, y puedo intentar transmitirles algo de mi fe. Tú eres un gran cristiano y sonríe siempre. Dios te bendiga. Pero no sonríe sólo por hacerte amable, ni por vender más, sino por amor de Dios. Porque sabes que tienes la obligación de contribuir a la felicidad de todos, que no podemos ser egoístas. Si es malo cortar las alas del amor por hedonismo, por amar al placer, es peor también enterrarse cada uno en sí y ser egoísta. Me has demostrado que no eres egoísta. Que te preocupas de la presentación de las cosas, de ser afectuoso, de disculpar a los exigentes. Y además, Dios te da la picardía de meterles por los ojos aquello que a ti te interesa vender. ¿Es verdad? Pues qué me dirías tú, hijo mío, de una hoguera que no calentara, que no diera luz, que no difendiera lo que tiene alrededor, que ni era hoguera ni era nada, no. Un cristiano tiene que pegar fuego a lo que tiene alrededor, no tiene más remedio. Que no es posible, que es una cristiandad falsa esa, que se están engañando a sí mismos, que no tienen una vida escondida con Cristo en Dios. Eso les diré con las palabras de San Pablo a los colosenses. Y tú díselos también, ¿eh? Que no se engañen, que están equivocados. El cristiano, como el que tiene un bien grande, 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 procura hacer parte y parte ser bien a los demás. Cuenta San Lucas que se hizo una gran murmuración contra Jesucristo porque era amigo de los publicanos y de los pecadores. Vosotros ya hemos de ser amigos de todos, entre otros motivos porque somos también pecadores. Yo soy un pobre hombre y vosotros tenéis las mismas malas inclinaciones que yo, que las otras criaturas humanas. Hemos de tener compasión, cariño. No hemos de distinguir entre gentes de este lado y del otro, de delante y de atrás. Hemos de tener corazón para todos, comprensión para todos. Ya tiene bastantes dificultades la vida. ¿Por qué vosotros y yo vamos a poner más dificultades a las almas? Hemos de ayudar a la gente a acercarse a Jesucristo. Él no rechaza. Él no rechaza porque es el que viene a dar la salud. Y el médico no rechaza a los enfermos. El Señor, a vosotros y a mí, tampoco nos rechazará, si sabemos no rechazar. Vuestros maridos son estupendos. Algunos, pues, el negocio, eh, me voy a... Pueden a trabajar esta tierra catalana. Da unas almas estupendas y da unos hombres llenos de energías y dispuestos para el trabajo. Trabajo es una virtud. Pero algunas veces el trabajo resulta no demasiado cristiano. Porque van solo detrás del dinero. Y tú, que quieres ser muy buena cristiana, procura enseñar a los hombres de tu casa, desde los chicos pequeños a los mayores, a contar con Dios en el trabajo. A santificar el trabajo. A hacerse santos a través del trabajo. A hacer el bien de santificar a los demás con el trabajo. Y te sobran energías y te sobran talentos. ¡Hala! Creo que lo que ha cambiado es la toma de conciencia de que el trabajo no es solamente manejar cosas. Cambiar cosas de lugar. Sino que todas esas cosas tienen un valor. Un valor real. Eso hace que yo descubra que Dios me ha puesto aquí, en medio de un centenar de personas, que yo trato bastante regularmente durante la jornada. Que Dios ama a cada una de esas personas. Y que si Él me ha puesto cerca de ellos, es porque debo y puedo hacer algo para cada uno de ellos. Es que yo tengo y puedo hacer algo para cada uno de ellos. Usted ha dicho que por designio divino, todos estamos llamados a la santidad. Y como la mayor parte de nosotros nos desempeñamos en medio del mundo, en distintas actividades, en distintos trabajos, ¿cómo podemos realizar eso que usted ha dicho de santificar el trabajo y santificarse por el trabajo? Oye, hijo mío, es verdad que yo lo he dicho, pero yo no he hecho más que repetir. Yo he servido, no sé si decís aquí, altavoz o, ¿eh?, a nuestro Señor. Porque dice, vocabio de nos, santificaciones. Nos ha llamado para que seamos santos. Y en otro sitio, yo lo he hecho poner, en la casa donde vive en Roma, sobre una puerta, yo he hecho poner, esto es texto de la Sagrada Escritura del Espíritu Santo, Elegit nos, ante mundi constitucionem, utasemus santi, in conspectu a ius. Nos ha elegido el Señor desde antes de la creación del mundo para que seamos santos en su presencia. Bueno, que no lo digo yo, lo dice Dios. Tienes tú muchas razones de ser santos. ¿Cómo? Pues muy sencillamente, como hombres. Como hombres que tienen la gracia de Dios, porque sin la gracia divina y la protección de la madre de Dios, no haríamos más que bobadas, ¿eh? Como un niño pequeño, sin el cariño de la madre, sin el cuidado del padre, sin la protección del padre, no haría nada, no podría defenderse. Delante de Dios que es eterno, tú y yo, pues, sobre todo yo, que ya voy entrando en años, pues, sobre todo soy un niño. No nos podemos dar mucha importancia. Y esto es lo bueno de nuestra vida de hombres, que somos pequeños. Y Dios nos ayudará a ser santos, cumpliendo nuestros deberes de Estado. Si tú eres casado, queriendo mucho a tu mujer, queriendo mucho a tus hijos, cuidándote por ellos, cuidándonos a ellos, trabajando en tu labor profesional con sentido de justicia, siendo generoso, cumpliendo, además de los deberes de justicia, los de la caridad, que es meter el corazón en las cosas terrenas. Si no, la vida es muy dura, muy seca. Pongamos el corazón, pongamos la caridad de Cristo, y así todo es suave en la vida. No hay violencias, y tú no las quieres las violencias, yo tampoco. Vas por el camino de ser santo, siéntate tranquilo, que vas bien. Gracias, padre. Gracias.